Tite Kurel fue el dueño y señor de tres décadas de música, desde los 60, 70, 80, 90. Él escribió los éxitos de todos los cantantes, de todas las orquestas de esa época, de esas tres décadas. Por eso digo que no hay otro, porque muchos de nosotros los intérpretes le debemos a Tite el 90% del éxito de nuestras carreras. Yo, sin duda alguna, se lo debo. El decano de esta, nuestra música, el señor Tite Kurel Alonso, podría abundar mucho más. Así que Tite, ¿qué tú dices a esa pregunta? Bueno, el sentimiento cheo, sabe que se viene de la gente, ¿no? Pero es que la música corre por todas partes, hasta que le llaman rockero también. También. Si es de acá, siente algo de la misma especie. Es la raíz, la raíz es la misma, ¿no? Es la cultura de uno. Siempre lleva el país por dentro, es una cosa imposible de evitar. Tan es así, que hasta a los muertos, a los muertitos nos los llevábamos con salsa. Claro. A los muertitos, a los entierros pobres, de gente, los llevamos con salsa. Ejemplo es el de cortijo, el de pellizgo. El de pellizgo, muchachos. Eso fue. Eso fue un show. Por la esencia de la vida que es. Bueno, familia, como dijo Tite, visión, vida.